Tras un funesto, aunque victorioso enfrentamiento con Scar, Marty pierde el control de su puño y se convierte en un peligro para sus amigos y todo en CDF. Cap le recuerda a Marty que como heredero de E.O.N. es la única esperanza del mundo frente al inminente regreso del general. Para recuperar el control del puño, Marty debe volver al hogar de sus ancestros y pedir ayuda al maestro Chang, pero los escuaces del general envían a otro antiguo guerrero con el fin de detenerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Episodio 19. Los cuatro varones invencibles. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Martín! ¿Jaja? ¿Necesitas una mano? Bueno, si no estás muy ocupado y puedes... ¡Ah! ¿Quiénes son? ¡Ninjas! ¿Ninjas? Entonces no hay problema. ¡Transformate en robot y dales una buena paliza! ¡Anda! ¿Qué esperas, muchacho? ¡Ve por ellos! ¿No recuerdas lo que pasó la última vez? No puedo quitarme lo de la cabeza. Bueno, tenemos dos opciones. Salimos corriendo. O tú, te encargas de pelear contra ellos. ¿Que yo peleé? A ver, a ver... Déjame pensar. ¡Ay, qué difícil decidir esto! ¿Te llevo cargando? ¡Ay, por favor! ¡Rápido, que nos alcanza! ¡Ya, estate quieto! ¡Ay, perdón! ¡Toma esto! Los dejaré ir esta vez. Pero si vuelvo a verlos curioseando en la base, se van directo a la prisión federal. ¡Ay, oiga! ¡Espere, espere, Cabo! ¡Todo esto es un malentendido! ¿Qué fe? ¿Te lastimaste? ¡Adiós! 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 ¿Quién crees que se habrá encargado de los ninjas por nosotros? No sé. ¡Gaf, tal vez! No lo creo. Me parece que es alguien que no conocemos. ¿Qué? Pues, quienquiera que sea, más vale que sea de los buenos. Muy bien. Empezaré cuando me digan. Adelante. Tú eres quien mejor conoce la torre. Ahora dependemos de ti. Cuando quieras, Ali. La torre de hierro... La torre de hierro se divide en tres sectores. Al piso superior solo entra el presidente Reimer y algunos más. Ahí está el centro de mando. El Área 17 se encuentra a unos seis kilómetros al norte de la torre. Consiste en un complejo subterráneo y está muy bien vigilado. Todo se controla desde el centro de mando de la torre. Absolutamente todo. Incluyendo al Gigantor. Intentarán apoderarse del Gigantor. Tendremos que impedirlo. Debe ser desmantelado lo antes posible. No creo que ese asunto deba preocuparte. ¿En qué estado se encuentra el general? Como sabes, su reanimación está a punto de comenzar. Pero antes, es preciso eliminar al sucesor de E.O.N. Y no tenemos mucho tiempo. No debes preocuparte. Envía a los Cuatro Varones Invencibles. Ah, los Cuatro Varones Invencibles. El heredero de E.O.N. pronto dejará de ser un obstáculo. Nada menos que filos veloces. No es una técnica de la caza E.O.N. A ese niño alguien lo protege. ¡Ay, no acapares todo el calor! ¡Está haciendo mucho frío! Pero, Buttons, tú eres un robot. No necesitas entrar en calor. ¿Qué te pasa? No soporto el frío. Mis servidores se echan a perder y se me congelan los diodos. Así que, ¡muévete! ¡Ah! ¡Ay, perdón! No quería empujarte tan fuerte. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Que si escuché que...? ¡Shh! Allá se movió algo. ¡Ay! ¿Serán más ninjas? No lo creo. Creo que es algo aún peor. ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡Tranquilo! ¡Ay! ¡Espérame! ¡Ay! ¡No hay nadie aquí! ¡Es obvio que solo son tus nervios! ¡Ay! 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 Hola, hemos regresado. Nos persigue una especie de hombre rayo. ¡No se queden ahí parados! ¡Maestro Jank! ¡Maestro Jank! ¡Rápido, tiene que ayudarnos! Marty, he estado esperando que regresaras por aquí y a ti, Buttons. Necesitaba un poco de acción. ¿Qué? Tiene que ser una broma, maestro. No pudo adivinarlo. Es imposible que sepa lo que pasó. Marty ya no puede controlar el puño. Vienen a buscarme para pedir ayuda. Pero esta vez, algo con un gran poder los ha seguido hasta aquí. Este... Bueno, más o menos. Sí, ¿usted cómo lo sabe? Tu entrenamiento en artes marciales fue demasiado intenso. Eso y los daños que sufriste al luchar contra Khan hicieron inestable a este guante. Además, al conocer por parte de Scar la verdad sobre tu padre, el trauma hizo que dejaras de controlar el puño. Ahora es preciso que puedas dominarlo. Tienes que llegar al nivel en que seas uno con él para siempre. ¿Usted me enseñará, verdad, maestro Jank? No te equivocas, muchacho. Yo no seré en esta ocasión. Debes viajar hasta el Templo del Alma de Hierro. Al Glaciar Místico. En ese lugar se te dará el mismo entrenamiento que recibió tu antepasado E.O.N. antes de enfrentarse hace un siglo al poder del general. Pero usted viene con nosotros, ¿verdad? No lo creo. Yo debo enfrentarme al mal que lo sigue. ¿No pueden hacerlo los hombres de madera? Desgraciadamente no. Temo que a partir de hoy no volveremos a vernos en mucho tiempo. Ese pasadizo los conducirá fuera de la mansión a salvo. Hay un vehículo esperándolos y un mapa. Esa cosa me siguió aquí, maestro. No dejaré que luche contra ella solo. Recuerda que aún soy tu maestro, Marty. Harás exactamente lo que yo diga. Buena suerte, sucesor de E.O.N. Esta vez tendrás que recorrer el camino tú solo. No. 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 ¿Dónde está el niño? ¿El niño? Aquí no hay ningún niño. Solo un anciano solitario. Oh, disculpe mi descortesía. Fue un largo camino hasta aquí. ¿Apetece una taza de té? Fuera de mi camino. O si no, te moveré a la fuerza. No lo creo. Veremos quién cae primero. ¡Qué bárbaro! Casi haces que se me caiga esto. Bien. Podría habernos dicho que esto salía un desagüe. ¿Y dónde está el vehículo prometido? Pues me parece que es esa cosa que está ahí. ¡Qué montón de chatarra! ¿Puedes hacerlo volar? Este mapa es ilegible. ¡Ay, estamos perdidos! Perdón. ¡Qué tonto soy! Tranquilo. ¡Ya lo tengo! Tengo que admitir que eres bueno, viejo. Pero recuerda, Rayo es imposible de vencer. Tienes razón. No se puede, pero... La mansión de E.O.N. está llena de secretos. ¡No me encontrarás jamás! Se acaba mi paciencia. Espero que esto lo distraiga, para que Marty logre escapar. Me parece bien. Ya que no quieres salir, haré pedazos tu madriguera. ¡Nubes de tormenta! ¡Vengan ya! ¿Qué te pasa ahora? El abuelo no era un mal tipo, ¿verdad? ¿Quién sabe si lo volvamos a ver con vida? ¿Qué pasa, Marty? ¡Sí! Buttons, estoy presintiendo algo. ¿Qué? Yo no escucho nada. ¡Está a salvo! ¿En serio? Créeme, es como si me dijera que siguiéramos adelante. ¡Lo haremos! ¡Nos veremos pronto, Maestro Yang! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué cansado estoy! ¿Cuánto falta para llegar a una estación de recarga? No vale la pena que te quejes. Olvídalo. Esta vez el jefe metió la pata desde el fondo. ¿A quién se le ocurre robar un vehículo sin combustible? ¿A quién? ¡Dímelo! ¿Por qué nunca robamos nada que valga la pena? ¡Ay! ¿Qué les pasa? ¿Se atreven a criticarme? ¡No son dignos de estar en mi banda! ¡Cállense y déjenme pensar! ¡Ay! ¡Más vale que huyas, perrucho! ¡Porque si te encuentro, te voy a ganar! ¡Ay! ¡Qué ruido es ese! ¡Ay! Nunca lo había visto tan furioso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jefe! ¡Ay! ¡Jefe! ¿Cómo va su misión? ¡Luchamos de menos! ¡Hola, jefe! ¡Creí que no volvería a verlo! ¿Eh? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué te llaman jefe? ¡Oh! ¡Es muy largo de explicar! ¡Ah! ¿Qué los trae por aquí, inútiles? ¡Les dije que se quedarán en la base sin meterse en problemas! Eh, bueno, lo que pasa es que vimos a... ¡Je, je, je! ¡Pero jefe, cómo nos íbamos a quedar tan tranquilos mientras usted arriesga todo por la humanidad! ¡Es nuestra obligación seguirlo para estar a su servicio cada minuto del día! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Claro, Marty! ¡Era justamente lo que estaba pensando ahora! ¡Niño del puño gigante! ¡Déjenos ir con ustedes! ¡Haremos todo lo que quieras! ¡Se los agradezco! ¡Aunque no los conozca, pero tenemos problemas! ¡Vámonos, botón! ¡Ah, sí! ¡Ya escucharon al niño! ¡Dice que no! ¡Lo siento! ¡Los veo luego! ¡Jefe, jefe! ¡No nos deje! ¡No! ¡Ay, condenado perro! ¡Te seguiré hasta el mismo fin del mundo! ¡Ah! ¡Esto está fallando! ¡Ay! ¡Lo que faltaba! ¡Ugh! ¡Hace mucho frío! ¡Tenemos que echar un vistazo antes de seguir! ¡Ugh! ¡Ay! ¡Qué paisaje tan raro! ¡Este sitio parece una nevera! ¡Ugh! ¡Ay, muchachos! ¡Sal tú primero! ¡Se te ve que tienes muuuchas ganas de salir! ¡Ugh! 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 ¡Ay! ¡Ugh! ¡Oye! ¿Qué es eso? No estoy seguro, pero creo que es nieve. ¡Vaya! Había oído hablar de ella, pero en el desierto no se ve nunca. ¡Ugh! 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 ¡Ay! ¡Está fría! ¡Ugh! ¡Mejor no la toques! ¡Ay! ¡Mís patas! ¡No la siento! ¡Me estoy congelando! ¡Ugh! ¡Ay! 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 ¡Auxilio! ¡Ugh! ¡Ugh! Bueno, vámonos, botón. Hay que inspeccionar la zona. ¿Ya viste esto? La nieve quería matarme. Ten cuidado, es muy mala. ¿Qué? Es mala. Por cierto, ¿ya te había dicho antes que no soporto la nieve? ¡La odio! ¡Pero si no la habías visto hasta el día de hoy! ¿Y qué? Odio su frialdad y su humedad. ¡La odio! ¡La odio! ¡Es fantástico! ¡Botton, seas un cobarde! ¡Botton, seas un cobarde! ¿Pero qué? ¡Marty se cree genial, pero todo le sale mal! ¡Proton se cree mucho! ¡Pero cuando camina, más que un perro! ¡Parece una gallina! 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 ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡Vamos a morir! ¿Qué haces? Estuvo cerca. ¿Eh? ¡Botons! ¡Ay, qué frío! ¡Ay! ¡Te dije que la nieve es malvada! ¡Qué horror! ¡Oh, grandioso! ¡Oye, mira eso, amigo! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Tenemos compañía! ¡Corre, Botons! ¡Corre! ¡Espera! ¡Me resbalo! ¡Ay, no puedo! ¿Quiénes son estos? ¡La nariz! ¡Se me ha congelado la nariz! ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién eres tú? Agente Especial Sombra, CDF. Estoy aquí para protegerlos. ¿Qué? ¡Bardy! 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 ¡Escuadrones de corazones y espadas a la izquierda! ¡El resto a la derecha! ¡Acérquense al objetivo! ¡Disparen misiles! ¡Aire, aire! ¡Ahora! ¿Qué? Objetos no identificados. ¡Déjenme verlos! Transmitan imagen. ¡Aborten la operación! ¡De inmediato! Es admirable tanta valentía, pero... Para que sirva de algo, son precisas también otras cualidades ¡Es inútil! ¡Retírense todos los escuadrones! ¡Retirada! El escuadrón de Asis sufrió un 80% de bajas. Van a regresar. Bueno, ¿qué sucede? ¿Ya sabes dónde estamos? No estoy seguro. ¡Ay! ¡Aquí no hay más que nieve, hielo y más nieve! ¡Ay, sí! ¡Este tipo blanco con cara de extraterrestre! ¡Ay, no sé por qué decidí acompañarte! Presiento algo. ¿Crees que el hombre rayo nos haya seguido hasta aquí? ¡Ay, sí! 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 ¡Ay, sí!